¿Qué pasó ooo vatos? Espero que se encuentren muy bien y que en este momento tengan felicidad en su vida. ¿Ok no xd? Bueno ooo mis chavos, en este vídeo les traigo un sample pack para reading that step, ese subgénero que se está poniendo muy de moda xd. Bueno este pack está pesando como 120 megabytes, es un gran sample pack, conteniendo samples de la mejor calidad patus, y bueno, sin nada más que decir, vamos a guachar ese suquis truquis pack. Ya estamos en nuestro tutti frutti, les adelanto que yo tengo creado algo, y todo lo que use lo saque del pack, así que veamos un poco de lo que trae el pack papus. El pack ofrece, atmospere. Pero, este me gusta lo tomaré xd. Va solo ops para quienes no pueden hacer un drop, así como yo xd. VASPicas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También tomaré este. Tenemos FX. Y también es FX. Gracias por ver el video. Los Kiksukis Trukis. Snatch Readings. Y por último tenemos vocales. No more games. Pulse rate, seeming like iris, ain't lit but a blaze the ba- Taking that scene, trust, drop, from the bottom up Y papus, este estaría siendo el Sampo Pack, es uno de los mejores y claro, se los recomiendo bastante Ahora bien, watchemos lo que hice con este Sampo Pack Recalco decir que mi fuerte no es este subgénero XT ¿Están listos perros? Pues vamos a escuchar A mi si me gustó XT, para los que quisieran tener este Sampo Pack, les estaré dejando el link en la descripción para que puedan descargarlo gratuito Así que ya saben, amenme XT Mejor voy a terminar esto y seré famoso seguro Bueno papus, hasta aquí el video, gracias, muchas gracias por siempre apoyar mis videos, y espero que les esté sirviendo de algo Y pues ya sabes, si te ha gustado el Sampo Pack y el video, no te vayas sin suscribirte, dejar tu likeazo, y tu mega chidori comentario Quiero agradecerles porque estamos a poco para llegar a los 2000 subs Espero que sigan así papus, espero siempre contar con su apoyo Muchos saludos a todos, y nos watchamos luego papus